Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, que alegría poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy tu hermano, el Pastor Juan Radamés Fernández, y esta es la congregación de Dios, tus hermanos del Amanecer de la Esperanza. Quisiera, me hago un portavoz del Señor y de la congregación, para darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos que Dios te bendiga grandemente, y te ministre poderosamente, por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Voy a buscar los ojos que me aumentan los otros. Y voy a, vamos a, a la palabra. Vamos a leer a Isaías 59, 8. Allá está, vamos a leer allá. Está proyectado, dice, No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Hace bastante tiempo estamos predicando acerca del Dios de la verdad, el Dios de verdad. Y el Señor nos ha conducido, nos ha ministrado poderosamente, lo digo de corazón, porque yo mismo he sido muy ministrado, y he visto como la palabra de Dios fluye en mi boca. Dios se ha sumergido, o nos ha sumergido profundamente, para hacernos entender. Tener aspectos profundos de esa virtud, de ese atributo que es la verdad. Yo espero que no solamente la palabra nos haya impresionado, sino que nos haya transformado. Porque el propósito de la palabra, de la predicación, es traernos a Dios, traernos a la palabra, para traernos a la corrección, a la perfección. Estamos en ese proceso, mis amados. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios valora, aprecia, cada palabra que sale de la boca del Señor. Y el Señor nos trajo, hablando de la definición de la palabra verdad, que significa lo establecido, la palabra emuná, significa verdad, pero también fidelidad. Y el significado primario es estabilidad, lo estable. Y todas las palabras relacionadas con emuná, como emet, que es la palabra verdad, o sea, la palabra hebrea que más se traduce verdad en el Antiguo Testamento, que emuná se traduce verdad, pero más fidelidad. Pero tanto emet como amán, a la misma palabra amén, que procede también de amán, que significa así es, eso es correcto, eso es así. Cuando usted dice amén, usted está diciendo, eso es verdad. Usted está confirmando y está respaldando ese pensamiento que usted escuchó. Pero la palabra emuná, además de verdad y de fidelidad, se traduce lo estable. De ahí entonces comenzamos a estudiar la seguridad que nos provee la verdad. Y entonces vimos que la palabra shalom también significa seguridad. Significa lo seguro, lo completo, significa ser victorioso, estar a salvo, estar sano, recibir de Dios salud y todo lo bueno. Y vimos una relación entre la verdad y la paz. Y entonces me puse a estudiar y vi textos en la Biblia y me di cuenta que la paz no solamente es una promesa de Dios al que vive la palabra, sino que la paz es algo mucho más profundo. Hemos dicho que todos los atributos de Dios están relacionados. El pensamiento que es la esencia misma de la revelación. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Que una vez predicamos más de 50 mensajes y que un día, si Dios lo permite, lo vamos a cometer en un libro. Porque Dios nos dio tanto y vimos que en realidad toda la escritura, toda la escritura se explica con ese pensamiento. Jesús dijo que de ese mandamiento pende, o sea, cuelga, se fundamenta toda la ley y los profetas. Y fuimos y analizamos la justificación, santificación, redención. Todo lo de Dios tiene que ver con que Dios es uno. En la creación, en la sustentación. Y así vemos la relación entre los atributos de Dios. Hablé la vez pasada del amor y dice que Dios es amor. El amor es todo. O sea, decir Dios es amor es decir Dios es santo, porque el amor es santo. Decir Dios es amor es decir Dios es justo, porque amor es justicia. Dice que el amor no hace mal al prójimo. El amor se goza cuando triunfa la verdad, pero se entristece cuando triunfa la mentira. Entonces, el amor, el amor es verdad, el amor es justicia. El amor es puro, por eso el amor es santidad. Yo puedo tomar la justicia de la misma manera. Justicia, según la Biblia, es obediencia a la palabra de Dios, a todo pensamiento de Dios, a todo propósito de Dios, a todo juicio de Dios. El que obedece a Dios, se hace uno con Él. No simplemente está uniéndose a Dios en el sentido, o agradando a Dios, o cumpliendo simplemente. No, se está haciendo uno con Dios, porque la obediencia es hacer lo que Dios manda. Y lo que Dios manda es lo que Dios es. Porque Dios nunca manda hacer nada que no sea el pensamiento de su corazón. No, la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Yo diría, tal es el pensamiento de Dios, así también es Dios. Dios es como piensa, y Dios actúa de acuerdo a como piensa. Por eso, toda la palabra de Dios, lo que está escrito aquí, lo que no está escrito aquí, porque esta no es toda la palabra de Dios. Imagínense que Dios es eterno. Esto es una revelación para nosotros nada más. Dios tiene lo necesario, según Dios, que debemos saber acerca de Él, y tiene dimensiones eternas. Pero no es todo lo que Dios es. El universo entero no le puede contener. Así que no hay nada que pueda encerrar el pensamiento, el pensamiento de Dios. Cuando uno saborea el gusto de lo eterno, que uno entra en la vida del Espíritu, cuando uno ha nacido de nuevo y uno tiene el Espíritu Santo, y uno es morada de Dios en el Espíritu, y uno anda en el Espíritu, y uno puede entender a Dios, percibir a Dios. Todos queremos ver manifestaciones de Dios, milagros, señales. Pedimos a Dios que se manifieste, que sane como lo hacía antes, que resucite muertos como lo hacía antes. Y amén, yo también lo quiero. Pero Dios me ha revelado a mí, que cuando Él se manifiesta, de la manera que sea, es una semejanza de su gloria. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuando Dios descendió a la zarfa, era una manifestación. Dios no puede más entrar en un arbusto. Era una manifestación. Teofanía, como se llama. Cuando dice que Dios se manifestaba en el arca, el arca era un cofre de madera de dos por dos, más o menos, de codos. ¿Ustedes creen que Dios se va a meter en una cajita así? Esa era una manifestación. Una manera de manifestarse a los hombres. Yo no te puedo decir, no era que Dios se estaba reduciendo. Lo hacía de la manera que Él decidió hacerlo. Y nosotros glorificamos a Dios y lo vemos como algo grande, que Dios more entre nosotros. Y lo aplaudimos y lo celebramos. Pero, mis amados, Dios es demasiado grande para caber en la mente humana. No hay pensamiento que pueda concebir a Dios. Pero Dios me ha dicho, más importante que yo manifestarme, cuando yo me manifiesto, yo tengo que dejar mi dimensión espiritual para meterme a la natural. ¿Usted entiende eso? O sea, Dios tiene que salir del mundo espiritual, que es una dimensión, para entrar al mundo tangible, al mundo físico. Para manifestarse, para que usted lo vea. Cuando Jesús se hizo hombre, eso fue lo que hizo. Dios se hizo hombre. Él entró en el tiempo y en el espacio. Y se hizo materia entre los hombres. Eso es un misterio, algo muy grande. Pero, mis amados, a Dios se le conoce en espíritu. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu. Pero no solamente a Dios se le adora en el espíritu. A Dios se le cree en el espíritu. A Dios se le entiende en el espíritu. Nos relacionamos con Dios en el espíritu. Como digo en el libro, oramos en el espíritu, servimos en el espíritu, cantamos en el espíritu. Y todo lo que se hace en el mundo físico, lo podemos hacer también en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y yo me doy cuenta, Dios me ha dicho, cuando, si tú andas en el espíritu, tú no necesitas pedirme a mí que yo salga de mi dimensión para meterme en la tuya. Porque tú estás en la mía. ¿Qué tú prefieres? Que yo descienda y me meta a tu dimensión. Ya yo lo hice en Jesucristo. Pero yo no tengo que meterme en tu dimensión. Tú métete en la mía. Amén. Andando en el espíritu, entramos. Somos morada de Dios en el espíritu. El espíritu mora en nosotros. Entonces, allá adentro, entremos. Cuando vivimos en el espíritu, entramos en el mundo de Dios. Hubo tiempo, hubo tiempo en el pasado donde vivíamos en el espíritu. Y eso era extraordinario. Yo veía cosas tremendas. Yo viví cosas que yo generalmente no suelo contar las cosas que Dios hace. Yo he orado por gente que se ha ganado de cáncer y muchas cosas han pasado. Y me he dicho, ve a tal lugar. Y yo he ido y me doy cuenta que Dios me envió porque veo lo que pasa allí. Increíble. Y no pasó una vez, ni dos veces, muchas veces. Ve a casa de fulano. Y cuando iba, yo me doy cuenta que Dios me llevaba allí. Y me di cuenta que Dios es el mismo del libro de los hechos. Que Dios no ha cambiado. Nosotros nos hemos distanciado. Pero Dios está en el mismo lugar. Si nosotros queremos vivir el libro de los hechos, lo podemos vivir. Nada más hay que vivir en el espíritu. Eso nos va a costar. Porque vivir en el espíritu significa divorciarnos de nosotros mismos. Al distanciarnos de este mundo. No dejarnos enredar, ni absorber, ni ahogar por los afanes a este mundo. Los engaños de las riquezas y las demás cosas. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído. Son las cosas que Dios tiene para nosotros, amados. Pero estas cosas están en el espíritu. Hay que buscarlas en el espíritu. Amén. Y me doy cuenta, cuando entro en el espíritu. Yo predico mejor cuando no preparo sermones. Lo que pasa es que yo no soy vago. Yo no dependo del don. Yo dependo del Dios del don. Yo puedo decir, yo tengo el don. Yo le digo a los pastores, si usted quiere tener más de mí. Dígame, pastor, no venga a predicar. Usted comience a hablar. Porque yo me doy cuenta que fluyo más cuando comienzo a hablar. Porque estoy lleno de Dios. Amén. Estoy lleno de Dios. Y como estoy lleno de Dios, Dios fluye. Naturalmente, también me usa como preparo la palabra. Y hay que preparar la palabra. Porque Dios lo requiere. Pero, mis amados, si no lo estoy diciendo para hablar de mí. Estoy diciendo para testificar que es una realidad. Todos ustedes, si nacieron de nuevo, viviendo en el espíritu. Pueden entrar en dimensiones desconocidas. Así como se dice que usamos solamente un 10% de nuestra capacidad intelectual. Hay vastas esferas intactas en toda vida humana. En el cerebro. Imagínense ustedes en el mundo espiritual. ¿Cuántas dimensiones hay? Mis amados. Entonces, Dios quiere retarnos, desafiarnos a entrar en todas estas cosas. Y más conociendo a Dios. Yo estoy aquí. Yo me gozo. Amados. Hablando a ustedes, Dios me ministra a mí. Yo salgo lleno de aquí. Cuando veo a Dios hermosamente hablarnos. Nos ama. Nos ama. Dios nos extraña. Amén. Amén. Puedo mirar y visualizar, interpretar en mi espíritu en este momento. Cómo nos anhela celosamente. Cómo quiere Dios estar con nosotros, darnos más. Es nuestro Padre. Dios desea que todo lo que invirtió se manifieste en nosotros. Dio al Hijo y con el Hijo todas las cosas. Todas las cosas son nuestras. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Así lo dice. Dese un aplauso al Señor. Alábele. Aleluya. Amén. Ay, santo es el Señor. Aleluya. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, el Hijo de David. Gloria, Rey de Israel. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurados los que habitan en la presencia. ¿Quién es el hombre para que tú tengas en la memoria? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tú le visites? Amén. Amén. Nos amó en el Hijo. Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Aleluya. Abrirte los ojos y mirad que Dios está entre nosotros. El santo de Israel. El fuerte de Jacob. No tengas temor a la muerte. La muerte está vencida. Tampoco a la enfermedad. El cuerpo tuyo está condenado al polvo. Irá al polvo. Pero tu espíritu irá al Señor. Está guardado para ver a Dios en su dimensión. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Es glorioso que Dios nos prometió la resurrección del cuerpo. Y va a haber un cuerpo nuevo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado. Pero lo más glorioso, mis amados, es que seremos y somos un espíritu con el Señor. Amén. Conocer a Dios será la tarea, la asignación, el curso, la universidad de la eternidad. Amén. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y eso es lo que estamos conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Miren como de una cosa, Dios nos lleva a la otra. Amén. Verán como de la verdad nos hizo hablar de la justicia, nos hizo hablar de la santidad, del amor, de la paz. Y que todo es una misma cosa. Amén. Porque Dios es una sola cosa. Amén. Amén. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, venenidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. Es, el fruto es. La fe es el amor creyendo. La paciencia es el amor soportando. La benignidad, la benignidad es el amor, el amor manifestando la bondad de Dios. Pero es un solo fruto. Dios es amor. Amén. Amén. Miren. Aquí, aquí, en el Salmo 37, que estamos estudiando, mis amados. Miren, vamos a ese Salmo. Porque si sigo, viete, vamos allá aquí a cosas muy lindas. Así vamos a la palabra. Estamos hablando aquí. Voy a leer rapidito para llegar donde queremos llegar. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ahora, el salmista, no sé, David, está aquí diciéndonos, es muy común, ya lo dije la vez pasada, que nosotros nos estemos comparando con los demás, especialmente con los impíos. Siempre ha sido algo intrigante para los justos ver cómo los impíos prosperan y florecen. Ese fue un problema para Asaf y otros salmistas. Decían, no es posible que el impío hace y deshace y todo le sale bien. Asaf se metió en una crisis y dijo, no vale la pena ser justo. Ellos prosperan y florecen. Dice, hasta que llegué a la casa de Dios. Aquí se nota que no nos llenemos de envidia porque florece el impío. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la paz. Ahí nos quedamos la vez pasada y vimos que ahí la palabra apacentar significa cuidar, alimentar, nutrir, sostener. Y dijimos que aquí, como lo dice la traducción, dice que cuando confiamos en Jehová, acuérdense que la palabra, la palabra emuná se traduce fe. El famoso texto de Habacuc 2.4, justo viviera por la fe, es el justo viviera por la emuná. Porque emuná es fe, por eso es seguridad, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y aunque aquí la palabra confiar, el verbo no está hablando directamente de emuná, pero es lo mismo, está hablando porque es confianza, es fe. Confía en Jehová y haz el bien. Haz el bien es, hacer el bien es practicar la verdad. Hacer el bien es practicar la verdad, ¿no es cierto? Ese es hacer el bien. Igual que temer a Dios, que es amar el bien y aborrecer el mal. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Nos ministró mucho la vez pasada esa expresión de la verdad. Porque es como servirse de la verdad. Tú te apacentarás. Esa palabra, esa palabra Ra'a, que es como Jehová Ra'a, significa cuidar. Primeramente significa cuidar, nutrir, alimentar. Y yo me gusta que es como servirse, porque dice, te apacentarás. O sea, la verdad será como tu pastor, que te cuida, te guía, y la verdad es Dios. Jesús es el camino de la verdad, el Espíritu de verdad, el Dios de verdad. Entonces, la verdad es una persona, no es un concepto, es una persona. Así que, cuando nosotros confiamos en Dios y practicamos la verdad, como dice ahí, como promesa, nos apacentarás, nos podemos apacentar de la verdad. O sea, nos vamos a alimentar de la verdad, nos vamos a nutrir de la verdad. Amén. Vamos a estar constantemente, que es lo que estoy diciendo, sustrayendo de la verdad. Como el maná que caía cada día. Vivir de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y yo puedo detenerme, cuando usted dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted lo puede aplicar aquí, porque Raab es pastor. Jehová, Raab, Jehová el buen pastor. Jehová el que apacienta. Apacentar es nutrir, cuidar, alimentar, guiar. Y eso es lo que hace la verdad, la verdad con nosotros. Tristemente, la iglesia, en general, interpreta la verdad como la doctrina. Nos hemos limitado, hemos reducido el significado de la verdad. Lo doctrinal es importante. De hecho, la palabra doctrina en el Nuevo Testamento es didascalía, que significa enseñanza. La enseñanza es la doctrina. Y toda doctrina es verdad. El Evangelio es el Evangelio de la verdad. Porque el Evangelio es verdad. Porque procede de Dios. La verdad en sí misma nos pastorea. La verdad en sí misma nos guía. La verdad en sí misma nos cuida. Y si la verdad es nuestro guía y es nuestro alimento, y nos apacientamos cada día de la verdad, como usted lo decidió hacer esta noche viniendo al culto, entonces, usted va a recibir todo beneficio de la verdad. Cuando usted dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú eres apacentado de la verdad, nada te va a faltar. Amén. No tienes que compararte con los impíos. No importa que los impíos posean toda la tierra, y todos los bienes de la tierra, y tengan todas las armas, y todo el poder. No se pueden comparar contigo. Porque tú tienes a Dios. Porque Dios es contigo. Porque tú tienes la verdad. Y la verdad es la riqueza de Dios. Como lo van a ver más adelante. Amén. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Que era lo que decía, y por eso yo me fui al Salmo, yo no me fui al Salmo simplemente para parar, sino porque yo estaba hablando de, estaba hablando de un pensamiento que era semejante, quería buscar ese texto, de deleitarse. Miren los dos verbos. Ser apacentados de la verdad. Deleitarse en Dios, porque Dios es la verdad. Amén. Deleitarse. Usted puede entender el verbo ahí deleitarse como algo místico. Que me ven a veces hablando así, y yo no estoy en contra de tener buenos momentos con Dios. Yo los busco, yo los quiero, yo los necesito. Lo que siempre aclaro es, que la iglesia en el pasado vivió lo que se llama el misticismo. Fue un periodo de la iglesia y existe todavía. La vida contemplativa es retirarse lejos del mundanal ruido, a meditar, a vivir a solas en la naturaleza, con Dios, pasando el día entero, orando. Muy bonito. Pero esa no es la vida de Dios. Jesús pasaba momentos con Dios, y salía. Pasaba una noche entera, orando, y yo no sé dónde recibía la fuerza, al otro día salía a predicar. Porque, deleitarse en Dios, es más que tener buenos momentos con Dios. A ver, yo lo veo en mi espíritu, a ver si Dios me ayuda a transmitir eso. Cuando usted ama la palabra de Dios, ama el pensamiento de Dios, ama aprender de Dios, no solamente aprender de Dios, tener información acerca de Dios, que generalmente es lo que se enseña en los seminarios, en los institutos bíblicos. Y es bueno, tenemos que, eso nos estructura, es como el sistema óseo para el cuerpo, sistema óseo los huesos. Un cuerpo, si nosotros no tuviéramos un sistema óseo, imagínense ustedes, fuéramos como los moluscos, andábamos ahí medio mongo, como dicen en Puerto Rico. Pero usted se puede erguir, usted puede caminar, usted se puede sostener. Así es el aspecto, de la información doctrinal, le ayuda. Pero eso es, los huesos en el cuerpo, tienen su importancia para sostener el cuerpo, pero hay cosas en el cuerpo que son de más importancia que los huesos, sin restar la importancia a los huesos. Y es el Espíritu. El Espíritu. Entonces, deleitarse en Dios, es más que pasar un buen momento con Dios, es más que pasar una inspiración con Dios, es fusionarse con Dios, es hacerse uno con Dios, es admirar a Dios, es respetar a Dios, es crecer en Dios, es perfeccionarse en Dios, es asimilar a Dios, es beberse a Dios, es ser apacentado por Dios, es nutrirse de Dios. Y Dios quiere que, hablo a los jóvenes, ustedes jóvenes que han estado sentados ahí, enamórense de Dios, en este aspecto de deleitarse en la verdad. Nosotros sustituimos a Dios por las cosas de este mundo, porque no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, nos avergonzáramos, ¿por qué lo estamos cambiando? Cambiamos a Dios por placeres, deleites, por metas, por sueños, porque como los indígenas americanos, cambiaban oro por botones. Esa ciudad, New York, o sea Manhattan, que hoy es la capital del mundo, los indios, se la vendieron a los europeos, en dinero, bueno, que se puede calcular, unos 14 dólares. Y miren lo que cuesta Manhattan. Porque a los indios le enseñaban un espejito, como el oro lo tenían así, que en el caso le hacían de tanto que tenían, pero los espejos nunca lo habían visto. Lo cambiaban. Tenían mucho oro, pero los europeos sabían el valor del oro. Los indios como tenían tanto oro, no le hacían caso al oro, lo apreciaban, hacían alhajas de oro, pero no le daban esa importancia. Y entonces compraban, cambiaban por cosas que ellos desconocían, que lo veían interesante, o sea, no era por ignorancia, simplemente por desconocimiento. Ahora, uso esa ilustración, para que entendamos, que nosotros cambiamos a Dios también, por tonterías, estamos cambiando eternidad, por momentos de placer. Estamos cambiando, y yo me avergüenzo a decirlo, porque a pesar de que yo desde los 16 años le sirvo al Señor, yo me siento avergonzado, porque a mí me gustaría darle a Dios más de lo que le doy, créanme, que lloro, gimo, y llorando le digo, Señor, yo cuando me entregué a ti, a los 16 años te dije, que yo me iba a dar completamente, y tú se te la pasó, usted te ha entregado, me he entregado, y no estoy entregado, porque me gustaría darme más, y más, y más, y más. Si es por mí, no tuviera ni un solo placer en la tierra, salvo a servir a Dios. Yo sé, porque no soy un fanático religioso, que yo vivo acá, que tengo una esposa, que tengo hijos, que Dios dice en la palabra, que nos deleitemos en lo que hay en la tierra, porque eso es lo único que nos llevamos, que Dios quiere que disfrutemos del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, de lo que hay en la tierra, Dios, ese es nuestro Dios, y eso es importante, cuando lo vivimos en Dios, pero Samás, deleitarse en Dios, es saborear el gusto de lo eterno, gustad y ved, que es bueno Jehová, gustad y ved, que es santo Jehová, gustad y ved, que es verdadero Jehová, gustad y ved, que Él es el solo sabio Dios, que en Él están los tesoros de la sabiduría, las cosas profundas, muy guardadas, cosas que no, todavía no hemos imaginado, si pudiéramos lamentarnos, en la vida perfecta, cuando lleguemos a la perfección, si Dios nos dijera, mira, mira lo que tú, mira lo que tú te estabas perdiendo, y por qué lo cambiaste, ay Señor, estuviéramos llorando toda la eternidad, pidiendo perdón, vamos a hacerlo aquí, right now, arrepentirnos, y decirle al Señor, desátame Señor, desátame de lo que más me gusta, aunque no sea pecado lo que me gusta, yo no estoy hablando de que sea pecaminoso, yo no estoy hablando que no sea digno, incluso no estoy diciendo que no sea necesario, estoy diciendo, que hay una vida en Dios, que necesitamos vivir, porque Dios nos la dio en Cristo Jesús, para que la viviéramos, la vida eterna, que comenzó desde que creímos, desde que nacimos de nuevo, y tenemos que vivir a Dios, amén, usted dirá, tengo una eternidad para conocer a Dios, ya la eternidad comenzó, desde que creíste, la vida eterna, la vida eterna es el comienzo de la eternidad, amén, amén, la vida eterna no va a comenzar el día, que tú recibas la glorificación, en el día de que Cristo venga, que seremos transformados, según abrir y cerrar, la vida eterna comenzó desde que creíste, si no la estás viviendo, estás perdiendo la vida eterna, y cuando yo estoy diciendo, que estás perdiendo la vida eterna, no es que te vas a perder, sino que estás dejando de deleitarte, en la vida eterna, el deleite es paz, la paz, la shalom, es deleite, por eso me paré, ahí, cuando yo me apaciento de la verdad, y yo confío en Jehová, y yo practico el aimuna, el bien, entonces yo me deleito en Jehová, este texto, lo hemos estudiado, y se ha predicado siempre, dice, deleitas a sí mismo en Jehová, y él te concederá, las peticiones de tu corazón, amén, yo no le voy a forzar el texto, a que diga lo que yo quiero, yo solamente quiero que usted vea, otras dimensiones en el texto, aquí hay una promesa, amén, no le resto nada a la promesa, pero mis amados, otra vez vuelvo al mismo criterio, aunque la paz fue ofrecida a Dios, fue ofrecida por Dios a su pueblo, que le obedece a los justos, que viven la Torah, la ley, los juicios en el Antiguo Testamento, y hoy también, la paz es más que una promesa cumplida, la paz, es carácter de Dios, la paz, es esencia de Dios, la paz, es naturaleza de Dios, Dios es el Dios de la paz, el que vive en Dios, vive en la paz, la paz, en el lenguaje humano, se define como un estado completo, un estado íntegro, absoluto, total, de bienestar, de salud, de victoria, estar salvo, no estar en peligro, no sentirme amenazado, tener todo lo necesario, eso es la paz, que Dios ofreció a Israel, tener victoria contra los enemigos, no sentir ninguna amenaza, externa, alrededor de mí, y eso me da quietud, y como dice, como dijo, Zacarías, inspirado, que Dios quiere que su pueblo, le sirva en paz y en seguridad, pero es mucho más que eso, y ahí es que, ahí es que Dios me quiere llevar, y que nos está llevando, cuando nos dejamos apacentar de la verdad, y vamos a los delicados pastos de Dios, y pastamos en la era de Dios, en el campo de Dios, que es la verdad, nos alimentamos, entonces, entramos en ese estado espiritual, de elevación, de sublimidad, ese estado supremo, esa dimensión gloriosa, de la vida de Dios, que es el verdadero deleite, entonces, todas las peticiones del corazón, lo natural, como dice la vida, buscad primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, eso es lo que estamos tratando de, de entrar, eso fue lo que los apóstoles vieron, en el antiguo testamento, cuando aplicaban todo a Jesús, usted lee las aplicaciones, de los escritores del nuevo testamento, como aplicaban a Jesús el antiguo, y la verdad, que si usted se pone a aplicar hermenéutica, usted dice, pero que interpretación es esta, que esta gente le dan a la escritura, ha leído los evangelios, para que se cumpla la palabra, que dijo el profeta, tal cosa, y usted dice, pero cuando el profeta dijo eso, no se estaba refiriendo a eso, porque vieron otras dimensiones, por ejemplo, dice, cuando Jesús, fue perseguido, por Herodes, cuando era un niño, y José, en sueño, Dios le dijo que se fuera a Egipto, y él salió para Egipto, dice, dice Mateo, narrando, para que se cumpla lo que, lo que Dios dijo por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, o sea, está hablando de Israel, que lo llamó Dios de Egipto, ¿cómo lo aplica Jesús? Porque está, están mirando más allá, de las letras, y así hay un montón de textos, que dicen, pero esto no se aplica, ¿cómo es esto? eso es lo que Dios quiere meternos en dimensiones, sin dejar de decir que hay un contexto en cada texto, amén, y que no nos estamos saliendo del contexto, sino que estamos entrando en dimensiones de la palabra, en el mismo contexto, en el mismo contexto, amén, estamos diciendo que deleitarse en Dios, es más que vivir momentos desolaz con Dios, significa aprovechar a Dios, aprovechar a Dios, ¿alguna vez ustedes se han entrevistado con una persona que es muy sabia, y usted tiene unas horas con esa persona, y esa persona le da la oportunidad a ustedes, me dice, te voy a dar tres horas, y en esas tres horas usted se sienta, y esa persona comienza a enseñar, a enseñar, a enseñar, y usted dice, ¡guau! ¿cuánto he aprendido en tres horas? Y usted hace como aquellos dos, caminos en Maús, que tomaron a Jesús, no te vayas, quédate con nosotros, no nos ardía el corazón, cuando nos hablabas, eso es deleitarse en Dios, toma Dios por el brazo, y Dios no te dejaré hasta que no me bendiga, quédate conmigo Señor, no te vayas, tú eres mi deleite, tú eres mi porción, ¿a qué tengo yo la tierra, sino a ti? Y yo lo estoy diciendo, más allá de la aplicación, que se da, el romanticismo espiritual, que es importante, bonito, no le voy a restar importancia a eso, estoy diciendo, métete más allá, amén, es más importante Dios, que el tiempo con Dios, usted le dio eso, es más importante Dios, que el tiempo con Dios, usted ve a Dios, usted ve a Cristo glorificado, usted va a decir como Pedro, Señor hagamos tres pabellones, y vamos a quedarnos aquí, bueno, gloria a Dios, ¿quién no quiere quedarse con el Señor? yo no estoy enfrentando, no, eso es importante, sí, es importante, pero vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y conocer, es hacerse uno con, es fusionarse con, yo hago una pregunta, no me levanten, no me levanten la mano, solamente para meditar, ¿cuánto tú te deleitas en Dios? en los años que tú tienes, sirviendo al Señor, ¿cuánto tú te deleitas en Dios? ¿cuánto tú has disfrutado a Dios? Dios nos ama, Dios es Padre, Dios nos entiende, Dios nos tolera, Dios camina con nosotros, Él sabe que somos niños, por eso nos llama los pequeños, los pequeñitos, y Él no se va, Él no se va a enojar contigo, por tu superficialidad, Él te va a seguir amando igual, pero te estás perdiendo a Dios, no te vas a perder, pero estás perdiendo a Dios, díganme la verdad, las veces que ustedes han escuchado a alguien, leer este texto, y las veces que ustedes lo han leído, deleítate a sí mismo en Jehová, la verdad que, lo que más nos llama la atención a la última parte, y Él te concederá las peticiones de su corazón, ¿es verdad o es mentira? díganme la verdad, díganme la verdad, esa es nuestra apelación, esa es la carnada, que usan los predicadores, para que Jehová te bendiga, entonces nos delitamos, para que Jehová me bendiga, Dios es en sí mismo la bendición, el que tiene todo, y no tiene a Dios, no tiene nada, y el que no tiene nada, pero tiene a Dios, lo tiene todo, eso no es palabras místicas bonitas, es una gran realidad espiritual, que aquellos que lo han alcanzado, saben que estoy diciendo verdad, y créanme que estoy predicando algo, que yo no he alcanzado, no lo digo para ser humilde, lo digo porque quiero ser honesto y sincero, no lo he alcanzado, grito, lloro, gimo, por 51 años, pidiéndole a Dios con lágrimas, no me quiero morir, hasta yo no entrar en ese estado, que yo he codiciado, desde que me convertí a los 16 años, que me ve y dice que estoy entregado, desde que amanezco con Dios, y me acuesto lo mismo, y tengo 51 años así, y yo digo Dios mío, cuando me voy a entregar, de verdad, no estoy hablando así mismo, lloro por eso, quiero llegar a ese estado, lo codicio, lo anhelo, ojalá que Dios, me diga con Abraham, no tienes que matar a muchachos, en otras palabras, ya lo tienes, aunque no lo tengo, aunque no lo he experimentado, ojalá, yo sé que lo tengo en Cristo, amén, pero yo quiero tenerlo, en la santificación, en el espíritu, como una realidad, espiritual, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará, y ahora viene, exhibirá, atención aquí, exhibirá, tu justicia, como la luz, y tu derecho, como el mediodía, exhibirá, va a ser notoria, amén, tu justicia, justicia es, tu obediencia a Dios, tu devoción a Dios, tu servicio a Dios, tu entrega a Dios, amén, como la luz, y tu derecho, como el mediodía, miren, yo voy a leer, aquí, corrido, para, resumir todo en una palabra, y me voy a detener en esa palabra, se guarda silencio, ante, ante Jehová, y espera en él, no, no te alteres, con motivo, de que prospera, en su camino, por el hombre, que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo, eso es, vivir la verdad, la emuná, no te exites, en manera alguna, hacerlo malo, porque los malignos, serán destruidos, pero, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco, no existirá el malo, y observará su lugar, y no estará allí, pero los mansos, heredarán la tierra, y se recrearán, con la abundancia de la paz, se recrearán, ahorita dice, se deleitarán, aquí dice, se recrearán, se recrearán, todo el salmo, compara, y nos insta, a no mirar, el florecimiento aparente, de los impíos, sino que nos concentremos en Dios, que nos dejemos apacentar, de la verdad, o que nos apacentemos de la verdad, que, que encomendemos al Señor nuestro camino, y entonces, que vivamos a Dios, sin dejarnos afectar, miren, voy a leer, completo, después me voy a detener, porque es que se me hace muy difícil, dice aquí, pues de aquí a poco, no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí, pero los mansos, heredarán la tierra, y se recrearán, con abundancia de paz, maquina el impío, contra el justo, y cruje contra él, sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día, los impíos, desenvainan espada, y entezan su arco, para derribar al pobre, al menesteroso, para matar, a los de recto proceder, su espada entrará, en su propio camino, y su arco será quebrado, mejor es, ahora viene, mejor es lo poco del justo, que las riquezas, de muchos pecadores, mejor, es lo poco, del justo, que las riquezas, de muchos pecadores, yo después voy a analizar, me voy a sentar, con ese versículo, pero quiero seguir, porque los, los brazos, de los impíos, serán quebrados, más el que sostiene, a los justos, es Jehová, conoce Jehová, los días de los perfectos, y la heredad de ellos, será para siempre, no serán avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de hambre, serán saciados, graba ese texto, no serán avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de hambre, serán saciados, malos impíos, perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa, de los carneros, serán consumidos, se disiparán, como el humo, el impío, toma prestado, y no paga, y sigue hablando ahí, de lo que es el impío, ahora, escuchen ahora, amados, miren, dice el versículo 27, apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová, ama la rectitud, y no desampara, no se desampara, a sus santos, para siempre, serán guardados, dice el 29, dice, los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre, sobre ella, la boca del justo, habla sabiduría, y su lengua, habla justicia, o sea, vive la emuna, la ley de su Dios, está en su corazón, diga, la emuna está en su corazón, por tanto, sus pies, no resbalará, fíjense, que toda la prosperidad, y la bendición, la paz, es resultado, de los mansos, hablamos de los mansos, la vez pasada, los justos, deleitarse a Jehová, esperar en él, practicar la justicia, hace que el impío, al justo, y procura matarlo, Jehová, no lo dejará en sus manos, ni lo condenará, cuando le juzgaren, espere en Jehová, y guarda tu, y guarda su camino, y él te exaltará, él te exaltará, y dice, que exhibirá tu justicia, como la luz, aquí dice, él, él, él te exaltará, para heredar la tierra, cuando, cuando se han destruido, los, los pecadores, lo verás, muy bien, dice aquí, vi yo al impío, sumamente enaltecido, que se extendía, como laurel verde, pero él pasó, y aquí, ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado, considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso, para el hombre, de qué, de paz, hay un final dichoso, para el hombre de paz, escuchen, yo estaba estudiando, la palabra, diciéndole, Señor, esto, se puede escribir, en un libro, de estos versículos, pero dime, cuál es el pensamiento, cómo, Dios, dijo, cómo tú, tú me resumes a mí, todo lo que dice acá, y Dios, me dijo una sola palabra, honra, honra, en otras palabras, hay un contraste, entre los impíos, y los justos, y Dios dice, a los justos, no se aire, no se molesten, no se dejen provocar, no se entritezcan, porque ven prosperando, a los malos, ustedes van un día, cuando van a ver, como la hierba, no los encuentran, a los impíos, pero ustedes, ustedes, busquen a Jehová, deleitense en él, apaciéntense de la verdad, vivan la justicia, como dice ahí, y entonces, nos deleitaremos en Jehová, y nos recrearemos en él, entonces, ¿cuál es la diferencia, entre el justo y el impío? Aquí, lo que dice Dios, y lo que me dijo, y lo que yo interpreto es, que, hay un final feliz, hay un futuro feliz, para el hombre, que vive en la emuná, porque todo, el deleite, es recrearse, dejarse apacentar, de la verdad, trae deleite, recrearse en Dios, entonces, la palabra es honra, en otras palabras, el impío, es deshonrado, por su manera de vivir, el justo es honrado, por Dios, hay un respaldo, de Dios, hay una asistencia, de Dios, ahí está Dios, por eso, por eso aquí, en este versículo, al final, quizás, los resumen, el 37, considera al íntegro, ¿quién es el íntegro? el completo, el que vive en la emuná, el que vive la verdad, el manso, el justo, el que practica el bien, el que teme a Jehová, y dice aquí, considera, o sea, míralo, estúdialo, pon la atención, pon la atención al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso, para el hombre, de paz, y quién es el hombre, de paz, el que vive en la emuná, el que se deleite en Dios, entonces, todo eso se resume en una cosa, Dios, honra, a los que le honran, Dios, honra, a los que le honran, ahí viene la honra, la honra, yo puse aquí, este salmo, presenta, las recompensas del justo, como la paz, su fin, el resultado, de sus obras, su postrimería, etcétera, es, el bienestar, la bendición, habla como Dios, honra a los justos, la paz, es la honra de Jehová, la paz, es la honra de Jehová, todo el que vive en la emuná, disfruta de la paz, la paz, es la honra de Dios, es la manera, de Dios honrarte, por eso, el íntegro, tiene un final feliz, puede que, que comience, la novela de tu vida, con yodor, lágrimas, sufrimientos, pero al final, tú te vas a deleitar, en Jehová, al final, te vas a recrear, al final, porque la paz, es la honra, de Jehová, para los que viven en la emuná, yo honro, a los que me honran, y por eso, aquí hay un contraste, entre los impíos, que no viven en la emuná, que ignoran a Dios, que puede ser, que por un tiempo, se vean prósperos, pero como dice ahí, tú, como la higuera, que Jesús maldijo, al principio, y después, no, así pasa con los impíos, uno, uno los, uno los ve, florecidos, uno se va, uno los ve secos, porque ese es el final, de ellos, pero Dios honra, a los que le honran, y tiene en poco, aquellos que le subestiman, que lo tienen en poco, como, como dijo él, en primera de Samuel 2, Dios honra, a los que le honran, la paz, es la honra, de Jehová, la mayor recompensa, es la honra, oiga bien la honra, el respaldo del Señor, cuando él, exhibe nuestra justicia, y obras, con aprobación, manifestando, cuál es el fin, o la posteridad, del que vive la emuna, por eso exhibe tu justicia, muestra, como la luz, tu vida, la hace mirar, muestra, los fracasos, de los impíos, que se secan, como la hierba, que su, su bienestar, es efímero, es temporal, es pasajero, pero, el justo, puede sufrir, por un tiempo, y en apariencia, puede ser que, no le está yendo bien, pero, dice que los íntegros, tienen un final feliz, en otras palabras, Dios honra, a los que le honran, la paz, es la honra de Jehová, a los que viven la emuna, honra, ¿saben lo que es honra? ¿saben lo que es honra? Entienden el concepto bíblico, de honra, podemos conocer, el concepto, natural, de honra, pero el concepto, bíblico, de honra, mis amados, una persona, tiene que, tiene que ser, demasiado idealista, para amar la honra, la gente, quiere honra, pero viviendo, en deshonra, quiere, todos queremos, ser honrados, delante de los demás, pero por detrás, haciendo cosas, escondidas, damos una apariencia, de que somos leales, pero por detrás, estamos traicionando, pero si alguien, nos confronta, inmediatamente, nos defendemos, como un gato, boca arriba, porque, ¿cuánto selamos, nuestra honra? Nuestra reputación, ¿creen ustedes, que alguien, que no vive la honra, ama la honra? ¿quiere la honra? ¿quiere la honra? como un beneficio, para, de apariencia, delante de los ojos, de los demás, tener la aprobación, de los demás, como dice Jesús, ya tienen su recompensa, pero la honra, mis amados, la honra, es algo, demasiado elevado, porque la honra, es, la honra, es, la aprobación, de Dios, para tu vida, esa es la honra, la aprobación, de Dios, en tu vida, y aunque nadie, te apruebe, si Dios, te aprueba, eso es, la mayor honra, amén, cuando, cuando usted, ama, la honra, es porque usted, ama a Dios, porque en último análisis, Dios es la honra, Dios es la honra, Dios es la honra, saben ustedes, mis amados, la palabra, hebrea, el verbo hebreo, que se usa, en segunda de Samuel, dos, treinta, donde Dios dice, yo honro a los que me honran, el verbo honrar, es la palabra hebrea, cabad, o, también se puede decir, cabed, las dos palabras, significa sentir peso, en sentido malo, también, porque se usa negativamente, es cargoso, severo, en el sentido bueno, es rico, honorable, significa peso, en lo positivo, es ser distinguido, se traduce gloria, honor, honra, honorable, ilustre, y de ahí viene la palabra, gloria, famosa, conocida, cabod, que significa peso, en el buen sentido, esplendor, glorioso, copioso, honorable, riqueza, suntuosidad, otras palabras, honra, es gloria, cabod, y quien es gloria, cuando usted glorifica a Dios, usted le está dando honra, que usted glorifique a Dios, eso se entiende, pero que Dios se lo glorifique a usted, eso es demasiado grande, que yo glorifique a Dios, no es nada grande, porque aunque yo no glorifique a Dios, Dios como quiere es glorificado, porque Dios se ha glorificado, no porque yo lo glorifique, ni los demás lo glorifiquen, sino porque Él es glorioso, Él es esplendoroso, en Él habita toda la plenitud, de lo grande, de lo excelente, de lo perfecto, como todas las palabras que traducen honra acá, pero que Dios te honre a ti, que Dios te distinga a ti, a mí, que Dios te apruebe siquiera, eso es demasiado honroso, yo puedo detenerme ahí, porque la paz, es la honra de Dios, es más que estar en un estado de bienestar, aunque tú no tengas nada, Jesús no tenía ni siquiera una almohada, donde recostar su cabeza, nació en un pesebre, vivía de las donaciones, que daban ciertas mujeres ricas, y ciertas personas que daban donaciones, nació en un pesebre, entró a Jerusalén en un burro prestado, lo enterraron en una tumba prestada, y murió en una cruz prestada, porque era tuya, no de Él. No tenía nada, aún sin atractivo para que le deseemos, pero nadie más glorioso, que el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de emuná, ahí estaba su honra, en la emuná, lleno de gracia, de favor de Dios, y emuná, porque el que tiene la gracia, tiene la honra, la honra, porque la honra, la honra es gracia, porque ningún hombre merece honra, por bien que viva, por perfecto que sea, por recto, que se comporte, no merece nada, cuando Dios honra, esa es la honra, cuando Dios te elige, todo lo que Dios nos da, Pablo decía, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, y yo te digo, no dañes tu ministerio, con celo, con envidia, comparándote con los demás, sintiendo celo, porque los demás lo honraron a ti, no, aquí Dios nos ha enseñado, lo que es la verdadera honra, en el reino de Dios, se busca la honra de los demás, no la tuya, que Dios te aplaude, lo más importante, David decía, bendita la heredad, que me ha tocado, en otras palabras, a lo que Dios eligió para ti, eso es honra, no importa que Dios, le dé más a los demás, alégrate con lo que Dios, te ha dado, porque eso es misericordia, es misericordia, amén, yo, pasé toda mi vida, desde los 16 años, deseando tener un ministerio grande, yo veía a Billy Graham, llenando estadios, y cantando una canción tan sencilla, y predicando mensajes tan sencillos, la gente venía llorando, al altar, Jimmy Swag, yo quería, esos estadios llenos, yo quería, de la misma manera, me sentía un pequeño redentor, para Dios, quería llenar, quería tener un ministerio, de masas, por eso, de pastor, para ser evangelista, porque yo quería llenar, llenar los estadios, pero después, con los años, me di cuenta, que yo de evangelista, no tengo ni la E, me di cuenta, que yo era profeta, y que era maestro, y pastor de corazón, y ahora estoy feliz, con lo que soy, amén, a veces lloro, en la presencia, y yo señor, yo, yo me convertí, soñando grandes cosas, y usted dirá, pastor, usted ha logrado mucho, que yo he logrado nada, no me conformo, apruebo, lo que Dios aprueba, para mí, no quiero más, de lo que Dios, determinó, lo que me asignó, lo quiero hacer bien, para agradarlo, porque, quiero honrar, al que me honró, amén, Juan, el bautista, fue más grande, de los profetas, y que se sepa, no hizo, no hizo un solo milagro, Jacobo, yo no sé cuántos sermones, predicó, y lo mataron, Esteban, predicó uno, y lo mataron, ustedes, ustedes creen, que esa gente, fracasaron, no, mis amados, en el cielo, lo tienen coronado, con siete coronas, porque hicieron, lo que había que hacer, recibieron la honra, de Dios, amén, amén, la gracia, es honra, el favor, de Dios, es honra, amén, pero cuando, tú vives, en honra, honrando a Dios, amén, y Dios, como resultado, de que, de tu fidelidad, alemunada, te honra más, amén, porque Dios dice, que el que, administra lo poco, él le da más, como en la parábola, y te honra más, hay pastores que dicen, dicen, Dios me ha bendecido, con una iglesia grande, una iglesia grande, no es una bendición, es más trabajo, más aflicción, y más estrés, saben, porque es una bendición, porque Dios, ha confiado, más en ti, dándote más ovejas, a cuidar, ahí está la bendición, no es tener, una cantidad grande, para que te, te admiren, te respetan, y te aplaudan, es wow, si el Señor, me conviene, una gran congregación, está porque, está confiando, más en mí, entonces, ahí está la honra, en que Dios, te está confiando, más, no te equivoques, no te compares, con nada, sé feliz, sé fiel, a lo que Dios, te ha dado, y Dios, te va a promover, porque Dios, honra y sigue honrando, y no hay, límite de honra, para los que honran a Dios, la paz, es un estado, que no simplemente, es, una, satisfacción, una ausencia, de problemas, que todo, me va bien, no, 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 la paz, es Dios, la paz, es un estado, de que, de hacer lo correcto, correcto, yo, sé, que estoy actuando, correctamente, yo, sé, que aunque me cueste, estoy siendo íntegro, yo, sé, que estoy viviendo, a Dios, aparentemente, estoy, estoy perdiendo, pero, aquí, estoy ganando, la gente, me puede ver, un tonto, porque me ve, que aparentemente, como aquí se ve, que estoy fracasando, pero, Dios sabe, que vivo para honrarle, que Él es mi deleite, que Él es mi complacencia, que Él es mi recreación, Él es mi paz, aquí, nos enseña, a que no nos excitemos, ni nos airemos, ni nos molestemos, ni suframos, porque los impíos prosperan, pero yo lo puedo aplicar, entre los hermanos, Dios incluyó, la envidia, entre los diez mandamientos, por algo, porque, la envidia, es algo que te oculta, en el corazón, se puede manifestar, como Caín, que mató a su hermano, en matar, pero, pero generalmente, se mantiene en el corazón, es una incomodidad, porque no me ponen, porque no me llaman, porque no me hacen, porque más fulano que a mí, porque a mí me ignoran, porque a mí no me dan mi lugar, porque, porque tú estás preocupado, por lo que Dios le dio a los demás, ahí no hay paz, ahí no hay deleite, ahí no hay emuná, ahí no está Dios, eso, eres honroso, tú debes estar contento, con lo que Dios le dio a los demás, y satisfecho, Dios ha dado la oportunidad, por años, de conocer a Dios, de leer las escrituras, sentarte, a escuchar palabra de Dios, eso te tiene que afectar, tu vida, positivamente, no puede ser el mismo, el que nos sostiene es Dios, yo no existiera, si no fuera por la misericordia de Dios, y lo digo de verdad, no estuviera acá, yo y mi casa somos un milagro, no existiéramos, somos sobrevivientes, somos lo que el viento no se pudo llevar, y yo creo que tú también, dale un aplauso al Señor, ahora si dieron, ahora cantar, si no hubieras sido por el Señor, que lo hubieras sido por el Señor, que lo hubieras sido por el Señor, se excitaron, si no hubieras sido por el Señor, y la verdad, que lo hubieras sido por el Señor, Dios lo que hizo así, que lo hubieras sido por el Señor, que lo hubieras sido por el Señor, mi alma se le ha perdido, y lo hubieras sido por el Señor, mi alma se le ha perdido, ¡Aleluya! ¿Dónde estaría yo? Pregunto, ¿Dónde estaría yo? ¿A qué hubiera sido yo semejante? Al pelícano del desierto, al búho de la soledad, si el Señor no hubiera intervenido, la gracia es honra, la paz, es la honra de Dios, para sus hijos, vivamos en honra, no hagamos nada deshonroso, que todo sea honra, la honra comienza en lo íntimo del corazón, en la intimidad allá, donde tienen los pensamientos, hay que rechazar lo que no es honroso, si en un momento dado, usted se molesta con un hermano, en un pasillo, por lo que sea, si usted es un diácono, y a usted se le sale el indio, con todas las flechas, y usted menospreció a alguien, en un momento dado, diga, eso no es honra, eso no es lo que yo he aprendido del Señor, ese es mi hermano, estoy lastimando, a un miembro del cuerpo de Cristo, ahí, no señor, eso no es honroso, eso no es enmuná, eso no es paz, no me estoy deleitando en Dios, no me estoy recreando en Dios, honra, la enmuná es honra, porque esa rectitud, es hacer todo, como Dios lo hace, amén mis amados, vamos a orar, Padre bendito, Dios eterno, tú has querido, que terminásemos así, había más pensamientos, pero tú quisiste hacerlo así, nos queda el pensamiento, que honra es vivir la enmuná, y la paz, es el resultado, de vivir la enmuná, no nos podemos comparar, con los impíos, no es el mismo final, no es el mismo resultado, enséñanos, lo que es, honra y honroso, porque te glorificamos a ti, porque en ti hay gloria, en ti hay gloria, que es alabar, alabar es un discurso, de halago a una persona, porque te alabamos, porque destacamos tus atributos, porque tú los tienes, Dios por lo que tú eres, cuando nosotros vivimos, como de acuerdo a lo que tú eres, entonces vivimos en honra, y a vivir en honra, Señor, vivimos en paz, en ese estado espiritual, glorioso Señor, mi Dios, que no importa, que suframos, no importa, que nos expongamos, a lo que sea, somos más que vencedores, porque te estamos viviendo a ti, Dios mío, abre los ojos del entendimiento, muestra no más allá, danos convicción, danos hambre y sed de ti, déjanos apacentar de la verdad, que nos deleitemos, en lo que tú eres, Dios mío, entonces, nos deleitaremos, en lo que tú das, gracias, oh Dios, llévanos bien a nuestros hogares, y que esta palabra, nos penetre, que la paz, es la honra tuya, y es el resultado, de vivir la emuna, yo bendigo a tu pueblo, en tu nombre, en tu palabra, y en tu pacto, el bien y la misericordia, nos sigan siempre, mi hermano, bendigo, a los hermanos, que están en las naciones, sea la bendición de Dios, sobre ti, en el nombre de Jesús, sea la bendición, sobre ti, sea la bendición, sobre tu casa, sobre tu familia, que Dios, te pueda meter, en dimensiones, elevadas, Él es el Elión, Él es el Altísimo, que Él te lleve allá, que Él te sumerja, en las profundidades, a su amor, y Él comparta contigo, los tesoros, muy guardados, no te olvides, Dios es honra, vivir la verdad, es honra, y la paz, ese es el resultado, de vivir, en honra, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Aleluya, Amén, y Amén, denle un aplauso, Señor, Amén, Este ha sido, su programa, Voz de Restauración, si desea, comunicarse, con nosotros, escríbanos, al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita, nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. Más y, vivir, лу. Más y, no, no, Gracias.